La fotografía de lo que es el stage en forma de cruz 15 No, ya no, tiene tiempo 10 9 8 7 6 4 3 2 Vamos Ella tuvo un accidente, que tengo que ver ahorita Aparentemente un accidente automobilístico en el 2003, súper fuerte Y cuando ella chocó y tuvo esa práctica Ella escribió una canción que se llama Cuando muere una dama Al dejarme en el panteón También las mujeres mueren Y yo quiero celebración Quiero una última parranda Por ahí en mi funeral Y si pones Y que hay de trending topics de ella La diva de la banda Eso sí, eso sí tiene full Y hay full comentarios de ella Eso es en Twitter Pero no está en el top 10 Ahorita no está Bueno, pero eso de Twitter lo podemos arreglar Con el hashtag de la diva de la banda No, pero poner Por lo menos ella tiene una foto Si buscas Pon a Peygeny Rivera Que sale ella vestida de negro Y el fondo negro Que se ve como De esas fotos que pones como de memoria Podemos utilizar algo así Y poner el hashtag Y que sabes que la gente opina por ahí Y tal Y hacer como un especial de nosotros Y agarrar la imagen Pero es que yo creo que yo Para ponerla en los monitores Para ponerla en el fondo Sí, pero es que poner un hashtag más No, no, no El mismo hashtag que se está utilizando Las imágenes usamos las que ya están del canal Que son fotos de ella Que sale bien Pero bonita Y las del accidente No, pero es que bien Esto también sale bonito No, la gente es a lo largo Hay un síntico que dice que Jenny Rivera está viva Jennifer, por ejemplo Alejandra Guzmán Que estaba supuesta a tomar ese avión también Dice mi corazón está de luto Alejandro Fernández dice Descansen en paz Jenny Rivera Arturo Rivera y sus acompañantes En este terrible accidente Talía dice Dios mío Me acabo de enterar de la terrible noticia Sobre Jenny Rivera Rezando por un milagro Cadena de oración por Jenny y su familia Los tigres del norte también dicen Es difícil poder externar el sentimiento Que nos embarga Estamos conmocionados Con la terrible noticia de la muerte Uno que está también conmocionado Es el antipático Que hoy obviamente va a hablar Del tema del día De Jenny Rivera Yo Andy, adelante Hoy con que el sentimiento puede desaparecer Cualquier posición ante la vida Puede menguar Ante la sobrecogedora noticia Y uno se pone a pensar Y la muerte es verdaderamente caprichosa Y anda como desorientada por el mundo Yo les pregunto Con tantos tiranos Con tantos asesinos Pedófilos Y gente que siembra el terror por ahí Dios existe ¿O solamente tiró esta vez Del cordón equivocado? Parecía ser un fin de semana De fiesta nacional en México Después del fulminante knockout De Juan Manuel Márquez A Manny Pacquiao en Las Vegas Pero el país todo pasó De la alegría a la tristeza Y en pocas horas El vacío La noticia Todo se esparció Se fue Jenny Rivera Bueno Andy, yo había elaborado una pauta Había hecho un sondeo en la mañana Y había noticias importantes En México y Estados Unidos Pero la tragedia de Jenny Rivera Ha opacado Todas estas informaciones No, yo creo que antes y después En tu carpeta Pusieron todas las impresiones Que tienen los dos hermanos Porque me parece Que irnos un poquito Por el factor humano Porque ya de la tragedia Ya de ahí se conoce De todos los medios de comunicación Si tenemos el impacto Que puede tener En los hijos En la familia En el público Porque tenemos una corresponsal Directo en Nuevo León, México Yo creo que hay que valorar Todo el impacto Que tuvo en Twitter Sobre todo Toda esta tragedia La función Que cumplió esta red social Porque al menos Yo me mantuve informado Minuto a minuto A través de los diferentes corresponsales Y hay que ver Porque tenemos Una declaración interesante De uno de los hermanos Que dice que ellos Hasta que no tengan el cuerpo Hay rumores De que vieron hasta una medium Y que Jenny Rivera Podría estar vivo Aunque lo dudo mucho Pero bueno La esperanza es lo último Que se pierde Claro Y entrar por ahí Yo creo que Como tú Tenías todos los vayas ahí Sacar y Sobre todo Las declaraciones De los hermanos Como lo están viviendo Los hijos Ir nomás por el factor humano El día de ayer La cantante Jenny Rivera Aquí va acompañada Con seis personas En un vuelo privado De Monterrey a Toluca Sufrió un accidente En donde todos los pasajeros Perdieron la vida Se dice que a las 3.15 De la mañana Salió el avión Y pocos minutos después Se perdió contacto Con la aeronave Hemos estado en contacto Directo con nuestros corresponsales En el Distrito Federal En Monterrey Y también en California Vamos ahora a escuchar Nuestro último enlace Con Maricruz Gutiérrez Desde Monterrey Nuevo León Buenas noches Alonso Nos encontramos En las afueras Del anfiteatro De la ciudad De Monterrey En espera De que lleguen Los restos De Jenny Rivera Estos restos Se ha complicado La recuperación Debido a que La neblina En la zona Es muy densa Las autoridades Han confirmado La muerte De esta cantante Pero sus restos Aún no han sido Rescatados Dani Tenemos que hacer Cambios Urgentes hoy A raíz de la muerte De la cantante mexicana Jenny Rivera Eso nos cambia Completamente La programación Y entonces Lo que vamos a hacer Es que estamos trayendo A un periodista A Manfredo Manfredo Schmich Lo estamos trayendo Para que nos hable Porque él trabajó Con Jenny Rivera Y tenemos también A Carla Gómez La bloguera Ella es una bloguera Que tiene un blog Dedicado a las bandas Es una especialista En ese tema Y conoce muy bien El impacto De Jenny Rivera En las redes Entonces bueno Eso nos cambia Por completo El programa de hoy Una cantidad innumerable De estrellas Que hoy Se hicieron presentes A través de las distintas Redes sociales No solamente El pueblo mexicano Sino el pueblo Todo completo Latinoamericano Está llorando a la muerte De Jenny Rivera Que por supuesto Había cautivado A un público Enorme No solamente Por ser una mujer Trabajadora Una mujer emprendedora Sino ejemplo latino Había cumplido realmente El sueño americano De ser una diva Convertirse en una diva De la canción Una diva del performance Tenía programas de televisión Tenía todo Que no había logrado Jenny Había realmente Hecho algo ejemplar Y por supuesto Tenemos aquí Dos grandes periodistas Para conversar Todo lo que está ocurriendo Este día Pues sumamente triste Y doloroso Y por eso Se lo estamos dedicando Este programa A ella Y a sus fans Tenemos a Carla Gómez Con nosotros Bienvenida Manfred Le cambié la W De por un Buen día ¡Gracias! ¡Gracias!